Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título del video de hoy yo les vengo a traer, voy a enseñar, que me trajo la suscripción de Morphic así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, estaba yo aquí muy tranquila en mi casa arreglando cosas y de golpe me llegó este sobrecito y obviamente dije, mi amor, esto hay que grabarlo, hoy es lunes, bueno, este video sale el miércoles, pero dije, esto tiene que salir de una vez, así que señores, aquí estamos, por eso es que ando sin maquillaje aunque de todas formas mi fabulosidad es natural Bueno, y antes de mostrarles que brochas me vinieron este mes, tengo que recordarles que Morphic es una suscripción mensual de 20 dólares que, bueno, yo no la traigo con ningún curler, sino que la suscripción Morphic me la manda directamente aquí a la puerta de mi casa También tengo que recordarles que en la cajita de información yo les voy a dejar un link directo ¿Para qué? Para que usted por ese link, si está interesado, obviamente en suscribirse a esta suscripción, valga redundancia si tú te suscribes por allí, aquí vamos a ganar, tanto tú como voy a ganar yo ¿Por qué? Porque tú suscribiéndote por ese link que yo te doy directamente a ti, en la primera bolsita te van a mandar, obviamente, aparte de las brochas que te toquen, te van a regalar una brocha extra creo que son tres brochas que ellos te ponen a elegir, creo que son tres brochas distintas de las que te ponen a elegir cuál tú quieres de regalo y a mí, por supuesto, me van a dar puntos, así que, como yo siempre digo, tanto ganas tú como gano yo Así que, bueno, la suscripción del mes, este es el mes de abril, sí, siempre, bueno, todas, realmente, siempre te traen un folletico aquí te explican para qué sirve, obviamente tenemos una modelo y te va explicando para qué sirve cada una de las brochas Por lo general, siempre te dan un descuento que se los voy a poner, déjenme ver, allí, creo que allí lo pueden ver bien De todas formas, el código se los voy a poner en la cajita de información y, por lo general, siempre vienen de tres a ocho brochas También, en la página de esta suscripción, hay un apartado donde tú puedes ver las brochas que te van a venir y si alguna de las brochas que te van a venir no te gusta, no te hace mucha gracia pues tú, sencillamente, puedes cambiarla por alguna otra que realmente quieras o desees Entonces, este mes, señores, me vinieron estas tres brochas que usted puede ver aquí Realmente, como me acaban de llegar, no las he lavado ni nada por el estilo Así que, vamos a empezar y voy a empezar con esta que vemos aquí Esta es la R300, no, la R35, perdón Bueno, es una brocha de difuminar y voy a abrirla porque viene bien sellada Bueno, como ustedes pueden ver, cada una de las brochas viene así, en su bolsita Aquí abajo tiene su identificación y esta es la brocha de este mes La verdad es que las brochas de difuminar, yo no me canso de las brochas de difuminar Me encantan todas las brochas de difuminar, me encanta Mírenla allí, la verdad es que está bastante, bastante bien Y tiene un pelo suavecito, me encantan, me encantan las brochas, me encantan Entonces, como pueden ver aquí, esta es la R35 Está bastante, bastante bien Bueno, la siguiente que nos viene aquí es la R1, como pueden ver Y esta es para hacerse el contouring También, obviamente, para sellar el polvo debajo de la ojera Y mírenla allí, esta viene así y la abrimos así Realmente, tengo que decir que de las brochas de Morphe Las que tienen el cabello blanco no son mi favorita No sé, siento que este cabello es un poco como agresivo No sé, como que a veces te puede pullar Yo tengo algunas brochas de ojos con el cabello blanco Y siento que es como, no sé, siento que me pullan Bueno, como ya les decía, esta brocha es perfecta para hacerse el contouring También, obviamente, para sellar debajo de la ojera Así que, bueno, está bastante bien No es que me haga muchas gracias porque tiene el cabello blanco Y este cabello realmente no me gusta mucho Pero bueno, está bien Bueno, y ya para completar, la última brocha que nos viene es la R12 Y obviamente, primero se las enseño Miren como viene allí totalmente sellada Y obviamente, o sea, todo el mundo sabe para qué es este tipo de brochas Esto es para ponerse el iluminador Yo antes, uy, yo antes no era muy fan de estas brochas Bueno, realmente, yo creo que en la IPC del mes pasado Me vino una brocha así de abanico Y yo creo que sí Y obviamente yo la dejé Porque para dársela a algunos de ustedes en los próximos sorteos Que cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores valga la publicidad Vamos a hacer un otro sorteo Y yo creo que esta es la segunda brocha de iluminadores que tengo Nunca, nunca me he puesto el iluminador con este tipo de brochas Así que habrá que probarlo También tener cabellito blanco Pero bueno No vamos a jugarla solamente por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la última que nos vino es esta Que es la R12 Mírenla allí La verdad es que está bastante bien Hay gente que me pregunta De paso, yo hice, bueno, un mini post en mi Instagram Que si no lo tienen, se los voy a dejar tanto aquí Como en la cajita de información, señores Para que vayan y me sigan Porque siempre estoy subiendo cositas por ahí Entonces, les decía que a mí me habían preguntado Si este tipo de suscripciones realmente valía la pena Y a mi parecer, realmente son suscripciones que valen la pena ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo mi pequeña colección de brochas Con esta suscripción Siempre estoy recibiendo distintas brochas Para distintos usos en el rostro Incluso estoy aprendiendo Porque hay brochas que yo no tenía ni idea Ni para qué eran Ni para qué servían Porque para mí Al principio de todo esto Para mí las brochas eran simplemente La de ponerte el colorete La de ponerte la sombra Y como yo les he dicho en algún video Un poco viejo Es que yo me maquillaba Obviamente los ojos con una sola brocha Para mí era más que suficiente Yo no entendía Para qué había que tener tantas brochas Y resulta de que Las brochas son Obviamente un instrumento Para usted maquillarse Y cada una tiene una función Distinta Y el acabado Al final del maquillaje Depende muchísimo también Obviamente parte del maquillaje De las brochas que estoy usando Así que por lo menos Esta es una suscripción Que para mí Vale la pena Hay otra suscripción Que también tengo Que también vale muchísimo la pena Porque estoy recibiendo También productos Que quizás Aquí incluso en España No recibiría tan fácil O no podría comprar tan fácil Porque No lo tenemos Hasta la mano Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntame Que les pareció Recuerden que en la cajita de información Les voy a dejar En primer lugar El código de descuento Para que cuando hagan su próxima compra En Morphi Tengan un 10% de descuento Y también les voy a dejar El link directo A esta suscripción Y ya como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está ahí abajo Dele a clic Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video en el canal Es decir Los miércoles Los jueves Y los domingos Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao